Me parece a colombianitos. Me obligaste en mi vida a que yo te olvidara, negándome tu amor, después de tu voz mía. Le dije con ternura, pero no has comprendido. Le dije con ternura, pero no has comprendido. Olvídame, mujer. Le dije con ternura, pero no has comprendido. Jamás pensé olvidarte, pero te olvidaré. Jamás pensé olvidarte, pero te olvidaré. Si estaré viviendo ahí. Ah, muy altito. Jamás. Si estaría en ternura. Un traguite que te lo parto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!